Buenas, mucho gusto. En este momento son las 6 de la mañana y estoy participando de un evento muy importante en Roatán. La Maratón del Instituto Adventista Bilingüe French Art. Estamos grabando a los niños, jóvenes y padres de familia que están participando de este gran evento. Así que, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Henry! ¡Vamos Henry! ¡Vamos Kaylee! ¡Cansada! No hay competencia. Estamos aquí en la Maratón 2019 grabando lo que es el evento. Muchos jóvenes, padres de familia apoyando lo que es el deporte. ¡Vamos, milagro! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Hey! Comienza! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la premiación de la Maratón 2019, así que vamos a presentarles a cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!